muy bien ahí estamos entonces de regreso tardes limitadas de 13 a 17 horas por frecuencia 0 fm 92.5 en todas las redes pueden ingresar también en www.frecuencias0.ar y ahí derivarse a youtube twitch instagram todas todas las redes que tenemos y en todos los lugares en donde estamos pero en este momento en este preciso momento no hagan nada de eso solo vayan a youtube y estamos porque estamos por ingresar en un nuevo capítulo de historia del rock nacional creo que este no voy a durar hasta fin de año con esto historia del rock nacional claro que sí donde nos habíamos quedado bien yo les voy a comentar nos hemos quedado ya en el principio del 2000 y ya en los solistas como charlie garcía espineta andrés calamaro fito paez etcétera cada una de sus aventuras y de cómo fueron generando entonces una mística del rock nacional ya posterior obviamente ya hemos pasado por manal por box day por moris hemos pasado hasta hemos pasado por el primero en grabar un disco de rock en argentina y en castellano que fue eddie pequeñino así que miren usted si hemos pasado ya aventura con esto si hemos pasado historia en cada uno de estos capítulos y hoy nos toca una un capítulo muy particular un capítulo muy este controversial en un sentido y lamentable muy lamentable en otro porque vamos a tocar el tema de la la tragedia de cromañón y la crisis entonces del underground porteño y del underground en general no en la noche del 30 de diciembre del 2004 el boliche bailable república cromañón de omar chabán se incendió como consecuencia de una bengala que se enredó en una tela de media sombra mientras tocaba la banda callejeros la banda estaba en ese mismo momento atravesando un intenso crecimiento en su convocatoria lo que había convertido en los últimos meses en una de las bandas más reconocidas y representativas de este rock barrial o rock chabón o rock rolinga como se lo conoce habían llegado a tener dos fechas en obras en el mes de junio y pocos días antes de cromañón habían tocado para 15 mil personas en el estadio de excursionistas evidentemente ya venían con muchísima carga de gente muchísimo muchísima asistencia de gente para un lugar como este cromañón que era un lugar bastante amplio pero no era un estadio no ni siquiera era obras en la noche del 30 de diciembre entonces el combo fatal de las bengalas la media sombra y el sobrepasar el sobre paso de la capacidad del local ya que hubo sobreventa de entradas que hizo que hubiera más gente en el local que la legalmente permitida hay que decir que esto pasaba ocurría casi siempre no es que no es sólo fue en cromañón y con callejeros sino que esto pasaba de vender de este sobrevender entradas en los este diferentes clubes en las diferentes recitales no había un control muy exhaustivo de la capacidad tampoco había un control exhaustivo de las instalaciones este la verdad que se dejaba bastante al azar en este caso estaba bueno acá en la ciudad de buenos aires estaba de intendente aníbal y barra y bueno de hecho este algunos de sus este inspectores fueron juzgados por este caso también fue bastante es una tragedia con lo cual este no hay que digamos esquivarle el bulto a las cuestiones trágicas como esta en la noche entonces del 30 de diciembre el combo fatal de las bengalas la media sombra el sobrepasado de la capacidad del local ya que hubo sobreventa perdón me estoy reponiendo perdón este y las puertas de emergencia que fueron macabreamente cerradas lo cual provocó una trampa mortal para las personas que intentaban escapar ya que muchísimo muchos murieron sofocados por la estampida humana y por la inhalación de gas venenoso proveniente de la media sombra la falta de ventilación del local lo que provocó que durante el incendio se convirtiera esencialmente en una cámara de gas la negligencia y desidia de la clase política que no atendió las necesidades de la sociedad la corrupción de los inspectores que debían chequear el estado del local y la inconsciencia del público del rock barrial ascendiendo encendiendo elementos pirotécnicos en un espacio cerrado fueron todos factores que sumados resultaron en el desencadenamiento de una tragedia mortal el incendio del boliche cromañón significó la mayor tragedia del rock nacional en sus más de 40 años de vida ya que dejó un saldo de 194 muertos además de ser la mayor tragedia no natural de la historia argentina entre las víctimas fatales además de los jóvenes que habían ido a ver el recital también fallecieron familiares y amigos de los miembros de la banda en los años posteriores la depresión el síndrome de estrés postraumático y las enfermedades también fueron matando a sobrevivientes y a familiares de los fallecidos aquellos que habían inhalado ese gas venenoso ese gas que se desprendía de las medias sombras si bien pudieron salir con vida de ahí tuvieron secuelas irreversibles que determinaron luego de su fallecimiento cromañón era administrado por omar chabán artista y hombre de negocios estrechamente relacionado con el mundo del rock y que había sido dueño de otros dos sitios importantísimos para el rock en general el café einstein y cemento tras la tragedia chabán fue detenido procesado y encarcelado durante su periodo en la cárcel chabán entró en tristeza y depresión y su salud fue progresivamente desmejorando razón por la cual finalmente contrajo cáncer en 2014 por su delicado estado de salud fue sacado de la cárcel para ser tratado en un hospital pero continuó desmejorando y murió el 17 de noviembre del 2014 cuando faltaba poco más de un mes para cumplirse 10 años de la tragedia además de chabán fueron llevados a juicio el intendente de la ciudad autónoma de buenos aires aníbal y barra quien fue destituido de su cargo los responsables de la inspección del local los empleados del local que cerraron las puertas de emergencia la noche del incendio provocando una trampa mortal y los músicos de callejeros con distinta suerte algunos fueron absueltos mientras que otros fueron encarcelados se llamó efecto cromañón a la clausura masiva de espacios de recitales en forma posterior al incendio que incumplían normas de seguridad esta cláusula masiva no se produjo solamente en la ciudad de buenos aires sino también en diversas partes del país tras cromañón se establecieron nuevos estándares de infraestructura seguridad control y capacidad que en un primer momento al no haber casi ningún espacio que lograra calificar en esos estándares provocaron los cierres masivos inclusive la onda expansiva de cromañón se trasladó al ámbito de los actos masivos políticos y por eso durante los primeros años post cromañón hubo controles para que no asistieran más manifestantes que el espacio permitido frente al cierre de los pequeños locales se fortaleció el recurso de los festivales al aire libre una tendencia que ya venía creciendo desde el primer cosquín rock de 2001 y que se aceleró aún más tras cromañón en los años siguientes se asentó en la escena argentina una programación de festivales a lo largo del año cosquín rock kilmes rock pepsi music y personal fest la mayor parte de la escena del rock argentino desde entonces debió adaptarse a estos festivales o bien en el caso de las bandas con gran convocatoria a organizar shows en estadios al aire libre el costo de este tipo de shows los hizo imposible de alcanzar para la mayoría de las bandas chicas y emergentes quienes quedaron durante años relegadas al circuito de locales del conurbano bonaerense en cuanto a la evolución musical del rock argentino tras cromañón se produjo un retroceso en el apoyo al género del rock barrial que comenzó a sufrir una demonización en los medios y cierto rechazo en parte de la sociedad que veía la principal causa de la tragedia en la cultura del aguante y el descontrol que preconizaban tanto los músicos como los fanáticos del género según el diario página 12 sobre el estado del rock barrial a fines de los años 2000 dice textual página 12 cromañón le arrancó la inocencia y expuso todo su potencial peligroso lo convirtió en un factor maléfico en un profanador de cunas sobre las que lloran aquellos padres dueños de un dolor en eterna procesión la utilización de bengalas y otro tipo de pirotecnia tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados era común en los recitales del llamado rock barrial o rock chabón la pirotecnia llegó a convertirse en parte del folclore y de la estética de esa música un ritual dentro del propio recital estas prácticas fueron completamente alentadas por los artistas en la edición de noviembre del 2005 de la revista rolling stone argentina en una entrevista al indio solari uno de los principales referentes del rock argentino éste comentaba declarando explícitamente su deleite por ver bengalas encendidas en los recitales esto es sic del indio solari en referencia a las bengalas y demás digamos que la cultura rock tiene eso también no es una cultura progresista de todo prolijito ahora les recomendamos a los chicos que no vayan con pirotecnia al show pero en definitiva a mí me cuesta mucho renegar del folclore de las bengalas y las banderas del rock creo que el rock es eso yo tengo la imagen de juguetes perdidos en river entrando a cantar con todo eso y guau no es sopa yo no quiero renegar definitivamente de todo eso aunque desde ya en este momento tiene que primar el respeto y el cuidado la pirotecnia dejó un acento una marca estética en casi todo lo que llamamos rock nacional que por algo es diferente al rock belga del rock japonés o de cualquier otro tengo que decir que es un poco la verdad que no estoy para nada de acuerdo con esta declaración del indio solari bueno no voy a decir más de hecho hasta el mismo momento de la tragedia callejero se promocionaba en flyers como la banda más explosiva por la cantidad de pirotecnia que usaba a su público algo usual en todos los recitales de rock barrial aunque estuviera lugar en espacios cerrados han quedado como testimonio dos entrevistas de estos en la radio rock and pop en los meses previst previos a la tragedia pregunta juan di natale hay un rumor parece que no se van a dejar pasar las bengalas y que si pasa alguna le pondrían una multa a la banda esto tiene que ver igual con las condiciones de seguridad de obras y no es no es nada contra callejeros ni contra este show responde patricio fontanet no 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 es así es así en todos los shows replica juan di natale bueno y qué hacemos con las bengalas pato patricio fontanet responde el problema con las bengalas es que te las saca la seguridad de obras cuando nosotros tocamos tratamos que puedan pasar las bengalas dijo en una entrevista en la radio rock and pop en agosto del 2004 eduardo vázquez también respondió vivo acá después de tres shows intentísimo intensísimos acá en cromañón fueron tres días ayer tocamos con cuatro mil personas pregunta juan di natale guau muchísima bengala no responde eduardo vázquez muchísima bengala fue la frutilla de la torta esto también fue una entrevista en la rock and pop en diciembre de 2004 bien a causa de esto en el fallo del juicio oral se expresó textual del del juicio si hemos podido extraer una conclusión que la banda toleraba el uso de pirotecnia ello así pues su empleo en los recitales fue siempre una constante y nada serio se hizo para evitar que esa práctica cesara definitivamente también se probó que no se trató de un hecho aislado otra importante banda de rock barrial la 25 tocó en el mismo escenario de cromañón cinco días antes de la tragedia y también sufrió un principio de incendio que pudo ser sofocado a tiempo paradójicamente tras la tragedia callejeros tuvo un aumento en su difusión en las radios quizás por la curiosidad que provocaba su mención en las noticias sus canciones una nueva noche fría y prohibido rotaron fuertemente en los meses siguientes llegando a una masividad que nunca antes habían tenido continuaron haciendo shows aunque cada vez con más obstáculos pues cada una de sus presentaciones se veía rodeada de polémicas y protestas e incluso el 11 de mayo del 2006 lanzaron su álbum señales a un precio equivalente a 15 dólares un 29 por ciento más caro que lo entonces habitual y sin embargo el álbum se agotó rápidamente el baterista de callejeros eduardo arturo vázquez sería luego protagonista de un crimen de femicidio cuando en febrero de 2010 asesinó a su pareja one data day prendiendo la fuego crimen por el cual fue condenado a prisión perpetua y que aceleró la separación definitiva de callejeros no obstante ello el cantante patricio fontanet y el bajista cristian torrejón todavía intentaron seguir con el mismo proyecto rebautizando luego casi justicia social sus iniciales son cjs manteniendo el logo de callejeros luego de un tiempo tras la salida en libertad de fontanet en 2014 la banda cambió su nombre a don osvaldo y editaron su primer disco en 2015 la caída del rock barrial continuó manifestándose en forma paulatina en los años siguientes a cromañón especialmente con las separaciones de jóvenes por dioceros en 2008 los piojos y bersuit bergarabat en 2009 y callejeros en 2010 para mediados de la década de 2010 y ya adaptadas a la nueva modalidad dominante de recitales en grandes estadios o grandes festivales bandas propias del género que habían sobrevivido de los años 90 como guasones y los gardelitos resurgieron obteniendo un público más numeroso fue el surgimiento de otras bandas como las pastillas del abuelo don osvaldo con dos miembros de la disuelta callejeros la mancha de rolando el bordo y la berizo aunque esta última mucho más apoyada en los sellos internacionales algo raro en el género lo que dio pie a hablar del resurgimiento del género en el mismo contexto la continuidad en la vigencia de la renga y de los proyectos solistas del indio solari con los fundamentalistas del aire acondicionado y de andrés ciro con los persas le dio nuevas alas a los recitales multitudinarios en estadios con banderas y ritual futbolero que marca una continuidad con el rock barrial aunque sus protagonistas en general tiendan a rehuir esa etiqueta es la era entonces en que empiezan a incorporarse en la sociedad argentina las nuevas tecnologías digitales y el uso de internet sobre todo abre nuevas posibilidades para un mundo del rock nacional a lo largo de la era a lo largo de la era se irían sucediendo distintos espacios digitales que ayudarían al rock nacional como blogspot fotolog myspace facebook twitter spotify y bandcamp en la misma línea se profundizó el avance de sitios web con gran cobertura de la escena musical como 10 10 música puntocom terra rock puntocom y los sitios web de rolling stone argentina el de los el del suplemento si declarin y el suplemento no de página 12 y de radios como fm hit mega rock and pop la 100 como parte de estos cambios tecnológicos distintas bandas tanto consagradas como nuevas se abren al nuevo escenario y crean sus páginas web oficiales con las que difunden sus actividades ayudados por la llegada de la banda ancha el público también comienza a usar los medios digitales y se produce un intercambio de información revolucionario como nunca antes visto en la historia de la música argentina babasónico se convirtió el 25 de febrero de 2009 en la primer banda argentina en llegar al millón de visitas en su perfil de myspace la revitalización del rock alternativo e indie aparece en 2007 masacre lanza a la venta su álbum el mamut el álbum brindó el punto de partida de una nueva etapa en la carrera del conjunto este fue también el año de regreso de soda estéreo cuyo rotundo éxito comercial no tardó en evidenciar la vigencia del rock alternativo durante este periodo se produjo el surgimiento de la mayor cantidad de bandas indie en la argentina por consecuencias que deja la tragedia de república cromañón todos estos grupos salen a la luz producto del avance de internet y las redes sociales boliches underground y centros culturales este tipo de bandas comenzó a tomar gran importancia en la escena local a principio de la década del 2010 ejemplos de estos son eruca sativa con orcuesta el mató a un policía motorizado 107 faunos musta funk usted señálemelo se ver si raga circe octa phonic banda de turistas bicicleta científicos del palo y otras más todas pertenecientes a distintos subgéneros que van desde el rock más puro a fusiones con el funk el jazz la música electrónica el rock progresivo y hasta el reggae en el año 2017 vuelve a tomar fuerza el indie rock con el lanzamiento de discos como la síntesis o'connor de él mató a un policía motorizado y agua ardiente de los espíritus colocándose en el centro de la escena alternativa en la primera mitad de la década entonces se incrementaron notablemente tanto la cantidad de festivales dedicados completamente al rock nacional como la visita de bandas internacionales si bien desde sus comienzos el rock nacional tuvo festivales masivos eventos como el pepsi music o el coskin rock han aumentado considerablemente tanto su público como sus propuestas por ejemplo el pepsi music contaba con más de 10 días dedicados casi completamente al rock nacional agrupado en días temáticos como el día del reggae el día metalero el día punk etcétera en 2011 comenzó a realizarse el movistar free music un festival que con el correr de los años iría cambiando de época del año y ganando cada vez más espacio en en octubre de 2009 sucedió una ruptura en el ámbito de la realización de recitales a causa de las recurrentes quejas de los vecinos por los problemas de los recitales altos niveles de contaminación sonora falta de seguridad deterioro de la vía pública el gobierno de la ciudad de buenos aires ordenó que se clausuraran varios estadios donde se solían realizar recitales como river plate jeva club ciudad obras el club hípico y defensores de belgrano esta medida planteó a los empresarios un de nuevo la necesidad de buscar otros espacios para continuar con las actividades musicales los clubes mencionados hicieron diferentes reformas de infraestructura para ajustarse a las normas de aislamiento acústico algunos volvieron a dar recitales pero inmediatamente volvieron a ser cerrados de modo que perdieron su regularidad y previsibilidad y pasaron a ser otros los espacios principales en la escena por otro lado a partir de la reinauguración del estadio único de la plata el 17 de febrero de 2011 cambiaron los escenarios elegidos por los empresarios para hacer los festivales y las visitas internacionales por un lado el único de la plata era muy distinto a los estadios de fútbol argentinos hasta ese momento presentaba una infraestructura moderna cumpliendo las normas de los estadios de fútbol europeos con amplio uso de elementos tecnológicos modernos como cámaras además de ser el primer estadio techado del fútbol argentino pero fundamentalmente lo que terminó de convencer a los empresarios de realizar los recitales más importantes en el único de la plata en lugar de continuar haciéndolo en el estadio de river plate fue el tema de la seguridad y el problema de las barras bravas que traía varios inconvenientes perder dinero al otorgarle entradas gratis a los barras liberación de molinetes trapitos en las inmediaciones de las canchas falta de prevención a episodios de violencia y venta no autorizada de bebidas a raíz de estos factores los empresarios empezaron a decantarse por espacios que no estuvieran en poder de clubes sino que estuvieran bajo la órbita del gobierno o municipalidad o provincial o provincia como el mismo estadio único de la plata el estadio mario alberto quempes de córdoba y el estadio josé maría minela de mar del plata el cambio en las tendencias evidenció en los recitales de los rolling stones en febrero de 2016 que se realizaron en el único de la plata siendo que en todas las anteriores visitas la banda había tocado en river resulta que los organizadores de la gira de los rolling stone querían hacerlo en river pero green bank los convenció de lo contrario al mostrarles los vídeos del ataque con gas pimienta en el súper clásico de la copa libertadores de 2015 en 2014 la escena argentina de festivales experimentó cambios drásticos por un lado ya no se realizará no se realizarían los festivales pepsi music y kilmes rock que tuvieron sus últimas ediciones en 2013 y por el otro aparece el lula palusa este fenómeno en particular fue analizado en una nota del 8 de marzo del 2014 en el diario la nación donde se advirtió la ausencia de anuncios para las ediciones de el pepsi y el kilmes que tradicionalmente ocupaban los espacios del otoño y la primavera en la nota se reportaron los argumentos de los empresarios acerca de las dificultades para organizar los festivales por un lado en su entender la música quedaría opacada en un año mundialista y por el otro la creciente inflación durante el gobierno de christina kirchner les dificultaba hacer planes no obstante los empresarios afirmaban que los cañones apuntaban a la segunda mitad del año lo que sugería que el pepsi y el kilmes se harían en la primavera finalmente el lola palusa se realizó en el otoño el espacio de la primavera fue ocupado por el movistar free y el personal fest y el pepsi y el kilmes desaparecieron así en 2014 se comenzó a realizar en argentina el mundialmente famoso lula palusa realizando una vez al año en dos jornadas que albergan la participación de músicos de la escena alternativa tanto nacionales como ilia curiaki ande valderramas eruca sativa el matón policía motorizado honda vaga babasónicos como internacionales con el ejemplo de robert plant red hot chili peppers nine inch nails son garden entre otros durante 2015 se realizó la primera edición de rock en varadero segundo festival organizado en la ciudad su antecesor fue el varadero rock después de casi ocho años de no realizarse ningún evento similar allí desde entonces se consagró como festival más importante de la provincia de buenos aires contando con la participación de bandas como alma fuerte capanga la 25 las pelotas guasones entre otros bien hasta aquí este capítulo un capítulo más de la historia del rock nacional y de cómo se van desarrollando los eventos la tragedia de cromañón que fue un parte aguas al respecto de la seguridad y de cómo encarábamos o cómo se encaraba la cuestión de seguridad con respecto a las a las a las intendencias las provincias etcétera a los bares sobre todo el un renacer yo recuerdo también que en ese momento las bandas del underground las bandas emergentes al desaparecer ese underground tan rico tan este motivador en cuanto a artistas en cuanto al arte en general no este al desaparecer ese underground se transformó todo en mucho más por decirlo de alguna manera comercial no por las bandas sino por los contextos en los que se tuvieron que desarrollar las bandas y por ende en los lugares a donde se podía tocar y donde no se podía tocar muchos lugares por ejemplo recuerdo que se hacían muchas veces se hacían en clubes de barrio en festivales en los cuales el club se quedaba con el buffet y este y las bandas organizaban de forma cooperativa un festival que duraba casi todo el día y era este apto para todo público y eso por ejemplo no se pudo hacer más o por ejemplo directamente en una plaza generar este en espacios abiertos con equipos una batería se juntaban entre tres cuatro cinco bandas en una plaza con entre todos juntaban el sonido el equipamiento y se tocaba y eso tampoco se pudo hacer más a pesar de estar al aire libre todo pasó a transformarse en algo específico y muy comercial muy regulado y eso bueno que tuvo tenía la plata eran los empresarios no los artistas como siempre con lo cual eso fue un retroceso posteriormente internet ayudó a democratizar un poco el tema del arte y eso nos llevó entonces a todos los artistas a poder expresarnos nuevamente ya no en un formato de recital específicamente pero si en un formato de internet y ser este mucho más mainstream por decirlo así pero bueno así va avanzando la historia del rock nacional así que hemos llegado al fin de este capítulo mañana seguiremos con otro de los capítulos del rock nacional retomaremos dentro de un poco tiempo también el heavy metal nacional y ahora con música que hemos seleccionado para este momento